En Yucatán, en los últimos 20 años, unas 250.000 hectáreas de vegetación tipo selvático, árboles de lenta recuperación, esteros y dunas han sido destruidas debido a la quema y comercio ilegal, así como por daños por caza y pesca furtiva. De acuerdo con el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Yucatán cuenta con 4 millones de hectáreas, de las cuales 3.200.000 se consideran áreas forestales. Sin embargo, la destrucción representa pérdidas irreparables en materia ecológica ya que frena el crecimiento de diversas especies de vegetación importantes para el hombre. Eduardo Bagliori, secretario de Fomento Ecológico, explicó que, la parte del mangle es la que va a tardar y tal vez en algunos casos, dado el crecimiento del tular y pastizal, la pérdida pueda ser irreversible. En lo que va del año, se han destruido por extracción ilegal en Yucatán, 125 hectáreas de importancia ecológica y más de 1.300 por incendios forestales. Organizaciones no gubernamentales de Yucatán realizan actividades de prevención en escuelas para sensibilizar a los niños y adultos sobre los problemas del cambio climático. Luis Guillermo Alcocer, presidente de Planta por el Planeta en Yucatán, llamó a «tener una conciencia ecológica elemental». No solo sembrar árboles que es importante sembrar árboles, conservarlos y darles un seguimiento, además, se han sembrado miles de árboles de maderas preciosas como ciricote, cedro y caoba. Javier Khan, jefe del Departamento de Conservación de Recursos Naturales en Yucatán, señaló que se han plantado, como unos dos millones de árboles, de los cuales aproximadamente el 80% han sido en el medio urbano. De 2010 a 2017, nueve reservas ecológicas sufrieron los embates de la cacería y pesca ilegal, se destruyeron 722 hectáreas de importancia ecológica por el fuego, de ellas, casi 350 se recuperaron debido a la reforestación. También puedes leer «Asentamiento irregular en las ciénegas», Yucatán, provoca daño ecológico con información de Alejandro Sánchez, RMT.